f de x igual a 3x al cuadrado más 4 y todo esto elevado a la quinta y para derivar la función f de x vamos a usar la siguiente fórmula la derivada de una función v elevado a un exponente n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v entonces al aplicar esta fórmula de derivada a nuestra función f de x tenemos que v es lo que está dentro del paréntesis es decir 3x al cuadrado más 4 y el exponente n es el 5 entonces vamos a derivar nuestra función f de x y la vamos a denotar con f' de x igual y nos dice la fórmula n es decir 5 que multiplica a la función v ya habíamos dicho que es lo que está dentro del paréntesis que es 3x al cuadrado más 4 elevado al exponente n menos 1 es decir 5 menos 1 que multiplica a la derivada es decir por d sobre dx de la función v que es lo que está dentro del paréntesis entonces escribo 3x al cuadrado más 4 entonces tenemos f' de x igual el 5 lo vuelvo a escribir abro el paréntesis y escribo lo que está adentro del igual 3x al cuadrado más 4 y hago la operación 5 menos 1 es 4 ahora tenemos acá la derivada de una suma pero la derivada de una suma es la derivada de cada término que compone la suma entonces abro un paréntesis y escribo d sobre dx del primer término que es 3x al cuadrado más d sobre dx del segundo término que es 4 y cierro el paréntesis continuamos y tenemos f' de x igual esta parte la vuelvo a escribir 5 que multiplica 3x al cuadrado más 4 elevado al exponente 4 que multiplica a este paréntesis pero en este paréntesis tenemos que calcular las dos derivadas entonces abro un paréntesis y calculamos la del primer término la derivada de 3x al cuadrado que es 6x más la derivada de un número o una constante pero esto ya sabemos que es 0 por lo tanto nada más queda 6x entonces ya para finalizar igual vamos a multiplicar 6x por el 5 que tenemos acá entonces 6 por 5 es 30x que multiplica a este paréntesis que es 3x al cuadrado más 4 elevado al exponente 4 entonces para concluir chavos la derivada de la función 3x al cuadrado más 4 elevado al exponente 5 es 30x que multiplica a 3x al cuadrado más 4 elevado al exponente 4